Mi experiencia ha sido muy, muy buena. Iba con buenas expectativas, pero nunca te esperas cómo van a suceder las cosas, ¿no? Todo el mundo que me dice, oye, estoy interesado, mis amigas, ¿me meto, no me meto? Sí, o sea, ni te lo pienses, porque yo desde mi experiencia he aprendido muchísimo cosas que pensaba que no me gustaban, me he dado cuenta que me gustan. He aprendido temas de publicidad que desconocía y también yo creo que me vienen muy bien y la verdad que mi experiencia ha sido muy buena y sobre todo también tema de contactos. Yo creo que luego para el futuro son fundamentales. La experiencia ha sido muy buena, totalmente recomendable. Es un poco complicado y duro estar todos los fines de semana después de estar entre semana estudiando el grado, pero bueno, la verdad que es totalmente satisfactorio y es una gran experiencia que te lleva a grandes amistades y vivir algo distinto dentro del mundo de la moda. Creo que los expertos que han venido a darnos clase, a atendernos, a explicarnos su modo de trabajo y sus vivencias a lo largo del trabajo en la moda, que son imprescindibles. Sin ellos mis conocimientos no se asentarían, no tendría ninguna base y sobre todo creo que me ha servido para entrar también en el mundo. Ellos nos han puesto los pies en la tierra, nos han dicho vosotros estaréis en una industria difícil, pero muy bonita. Entonces yo creo que sobre todo nos han servido para el aprendizaje continuo. El profesorado en general son gente que conoce el tema de la moda, que está involucrado en el mundo de la moda y yo creo que sus conocimientos son oro. Yo he intentado aprovechar al máximo todas las visitas, clases, un viaje que hicimos a Madrid, o sea, todo para mí ha sido fundamental, todo me lo he ido metiendo en la cabeza y yo creo que es un lujo poder contar con este tipo de personas. El tiempo invertido vale la pena, son horas de disfrutar, de aprender y sobre todo las vivencias que conlleva los viajes, pues muy satisfactorio. Yo creo que sí que me he sido preparada para formar parte del mundo de la comunicación de moda. Hemos aprendido todo lo necesario para plantear un plan de comunicación íntegro y profesional a una marca de moda, a una empresa, entonces yo creo que sí que lo podría poner en práctica ya. Ahora sí que puedo decir que conozco en qué consiste trabajar como redactor de una revista de moda, en qué consiste el diseño de una colección, en qué consiste la organización de un evento, de un desfile y la verdad que estoy mucho más tranquila con ganas ya de empezar a poner en marcha todo lo que he aprendido. ¡Gracias!